Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Qué grande y maravilloso es el amor de Dios. Nunca se acaba. Es infinito. Y una muestra de ello es que hoy nos permitió despertar y ver la luz de un nuevo día y un nuevo amanecer. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Efesios. Domingo 30 de Julio, titulado Pablo, el apóstol a los gentiles preso. El amor de Cristo, dijo Pablo, nos constriñe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Fue el principio activo de su conducta. Fue su fuerza motriz. Si alguna vez flaqueaba el ardor en la senda del deber, una mirada a la cruz y al maravilloso amor de Cristo, revelado en su sacrificio inigualable, bastaba para ceñirse de nuevo los lomos de la mente y avanzar en la senda de la abnegación. En su trabajo por sus hermanos, depositaba mucha confianza en la exhibición de infinito amor de la maravillosa condescendencia de Cristo, con todo su poder subyugador y dominador. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 448. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el peso de la congoja. Pero tampoco nos engaña, nos dice, no temáis, no hay peligros en vuestro camino. Él sabe que hay pruebas y peligros y nos trata con franqueza. No se propone sacar a su pueblo de en medio de este mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que nunca falla. Su oración por sus discípulos fue, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo, dice, tendréis tribulación, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 17, versículo 15 y Juan capítulo 16, versículo 33. En el sermón sobre el monte, Cristo enseñó a sus discípulos preciosas lecciones en cuanto a la necesidad de confiar en Dios. Estas lecciones tenían por fin alentar a los hijos de Dios a través de los siglos y han llegado a nuestra época llenas de instrucción y consuelo. El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, llenos de paz y obedientes. El Señor dijo, mi paz os doy, no según da el mundo, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Estas cosas os he dicho para que quede mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan capítulo 14, versículo 27 y Juan capítulo 15, versículo 11. Y el camino a Cristo, páginas 123 y 124. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoch, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. El deseado de todas las gentes, página 197. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!